Mónica Hoyos habría cerrado ya su fichaje por Pesadilla en el Paraíso, el nuevo reality de Telecinco. La aventura de Pesadilla en el Paraíso, el nuevo reality de Telecinco está a punto de comenzar. La cadena de Mediaset ha empezado a revelar la identidad de los famosos concursantes que participarán en esta nueva adaptación de The Farm tras la granja y acorralados. Tras confirmarse el fichaje de Pippi Estrada, ahora hay otro nombre que se suma a las quinielas. Mónica Hoyos Así, según informa Jotele, la que fuera azafata del precio justo, y ex de Carlos Lozano ya habría cerrado su contrato con Fremantle, la productora encargada del programa. De este modo, Mónica Hoyos se sumará al casting en el que ya está Pippi Estrada y Omar Sánchez, que si no hay sorpresas será el segundo confirmado este viernes en el deluxe track la filtración de la web de la cadena. Mónica Mónica es una vieja conocida de los realities de Mediaset. Y es que la actriz y presentadora fue colaboradora de los debates de GH. También fue la defensora de Carlos Lozano durante su paso por GHBIV 4. Pero después fue ella la que dio el salto a concursante en GHBIV 6' junto a Miriam Saavedra, la otra ex de Carlos Lozano. Mónica Tras ello, en 2019 participó en Supervivientes junto al propio Lozano en la edición de Isabel Pantoja. Telecinco y Fremantle se encuentran cerrando todos los detalles de Pesadilla en el Paraíso, que comenzará sus grabaciones el 29 de agosto en la Sierra de Cádiz tal y como avanza el citado medio. En este sentido, la intención de la cadena es que las grabaciones vayan pegadas a la emisión del reality para evitar todo tipo de filtraciones. Carmen Borrego rechaza la oferta tras cerrar el fichaje de Pipi Estrada, los responsables del casting de Pesadilla en el Paraíso se han encontrado con la negativa de otra de las colaboradoras estrella de Sálvame. Y es que según YoTele, Carmen Borrego, que aparece en nuestra guiniela de concursantes, ha rechazado la oferta de la productora y la cadena. Desde su paso por Sálvame Ocupa, Telecinco ha querido contar con Carmen Borrego en todo su realitis. Así, su nombre ha sonado durante los últimos años para supervivientes pero ella siempre ha rechazado la oferta. Gracias por ver el video.